El próximo sábado, el sábado 16, queremos que los jóvenes en nuestra región empiecen a estudiar idiomas. Partimos por el quechua, van a tener el inglés y el francés, sin costo alguno para nuestros jóvenes. Se va a empezar aquí en Huáura, luego iremos a la provincia de Barranca, Huaral, Cañete, y en ese orden vamos a ir incentivando las clases de inglés. No queremos que haya un impedimento para que los jóvenes puedan estudiar otro idioma. Será totalmente gratis por niveles. Algunos profesores de inglés son de acá, de quechua, por ejemplo, profesores de acá de Huacho, el de francés, si no hemos encontrado profesores acá y que vienen de Lima. Simplemente se inscriben en la dirección de turismo, van y se inscriben a partir de los 8 años hacia adelante, son en diferentes niveles, los sábados y domingos se directarán las clases, ¿para qué? Para que los jóvenes de lunes a viernes no haya excusa, que no puedan hacer las tareas o cosas por el estilo. Así que empezamos ahora, así como lo hicimos con las escuelas deportivas y se siguen manteniendo, se han incrementado ahora las escuelas de idioma, como en algunos casos ya hay las escuelas de box y las escuelas de karate. Entonces vamos a seguir fomentando la educación y el deporte.